Este es un video que empezó a circular un chico de sexto grado, lo pasa por WhatsApp y termina viralizado. Y encendió todas las alarmas en Córdoba. A ver, miralo. Mirá un poco para atrás. ¡Uy, coño! ¿Esto es un arma de verdad? Es un arma de verdad. Está linda, ¿eh? Escucha. Está Mario. Es un nene jugando con un arma que además... Mañana la voy a usar. ¿Escuchaste? Tierra. Bueno, no solamente un chico con un arma de verdad, descargada, que la gatilla, está jugando, lo muestra, lo pasa y sobre el final dice mañana la voy a usar. Fuera de cualquier tipo de travesura infantil, acá se cruzaron un montón de cosas. ¿Qué hace un chico con un arma? ¿Viste la nena? La nena no se sorprendió. Le agarró el arma y medio que le hizo una toma. No, como que deben jugar con esto. No es la primera vez que pasa esto, seguramente. Porque fíjate cómo reacciona la nena. ¿Qué hace el arma en manos de un chico? Y esa última frase terrorífica que mañana la voy a usar, que fuera de la broma que pudiera o no haber estado haciendo este chico, no hace falta que traiga a la memoria cosas de este estilo de los Estados Unidos. Mirá, mirá esto, mirá cómo agarra la nena el arma. Saca el arma, no se sorprende, y hace como que dispara. Ni lo mira. Esto pasó en Ciudad Jardín de Córdoba, Barrio Jardín, perdón, en Córdoba. Hay más imágenes. Y se lo mandó a los compañeritos, tiene celu, grupo de WhatsApp. Evidentemente, pero la frase de mañana la voy a usar, alertó a todo el mundo, el video empezó a correr, se abrió una investigación policial. No hace falta, yo les decía, que les cuente de los Estados Unidos, donde muchas veces hubo masacres escolares que habían sido preanunciadas con videos pavotes como este. ¿No? Por accidente, por voluntad, por lo que sucediera. Y después el otro tema principal, que es lo que marca Nacho también, ¿no? Que es un hogar donde hay un arma profesional y donde hay chicos que evidentemente están acostumbrados. Ese chico sabe manipular el arma. Yo no sabría, yo no sabría qué hacer con eso. ¿Sabés qué pasa? En muchos casos, a veces cuando, según la fuerza, ¿no? Y eso fue algo que se fue cambiando. Bueno, antes se hacía mucho y después se dejó de recomendar. Pero a veces los psicólogos de la fuerza le recomendaban a los efectivos dar el arma para que el chico lo mire, se saque la curiosidad descargada y decir, nunca más la agarres. Lo que pasa es que eso después se fue dejando de uso porque se dio cuenta que en realidad eran cuestiones que a veces podían llegar a ser contraproducentes. Entonces, hay que ver qué es lo que sucedió en este caso. Pero digo, en una época aparecía como una recomendación, después claramente se dejó fuera de recomendación porque era completamente contraproducente. Acá no hay ningún adulto ni en cercanía. Nada. Ni alarmante. Nada, no está bajo supervisión de nadie. Y además, tengo un chico que evidentemente sabe manipularla. Sí, escuchemos de vuelta. ¿Podemos al nene? ¿Después vamos a Córdoba en vivo? ¿Podemos escuchar lo que dice? Tierra, tengo una sorpresa para vos. Mirá un poco para atrás. ¡Uy, coño! ¡Bordo! Está linda, ¿eh? Está Mario. Mañana la voy a gozar. ¿Qué pasa si este chico sufre bullying en la escuela? No, bueno, ya ahí abrís muchas ventanas, me parece. Si quieren, ahí seguimos charlando, pero quiero sumarla a Jime Pérez en Córdoba porque lo que se cree que podría estar relacionado a una fuerza de seguridad o a alguien que perteneció a una fuerza de seguridad, esa arma que está dentro de esa familia. Jime. ¿Qué tal, Domi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Así es. Lo que se dice y se investiga, si realmente este oficial que tendría, que sería en su poder ese arma, que se involucra en ese video de esa criatura, bueno, pertenece a la fuerza o es un personal retirado. La hipótesis principal es que se dio un oficial retirado de la fuerza, se está hablando de una mujer policía. Es todo en materia de investigación, nosotros estamos aquí en la fuerza de la juventud de la policía de la provincia de Córdoba. Por el momento no van a brindar datos, mayores datos ni notas, porque ya intervino a la justicia. Recordemos obviamente que las personas que involucran en este video, por un lado es un personal policial, que aparentemente sería una mujer policía retirada de la fuerza, por eso se investiga cómo es que tiene el poder todavía este arma reglamentaria. Por otro lado, nos dicen desde la fuerza que posiblemente pueda haber hecho su trámite correspondiente para tener un arma en su poder, reglamentaria a su nombre, porque esta persona trabaja como adicional seguramente dando seguridad en algún ámbito privado. Lo otro que se investiga es cómo esta criatura tiene ese arma y no hay una persona mayor viendo lo que está sucediendo. Hay dos personas, que son dos menores que están involucrados en este video, ¿no? Por un lado, este jovencito que amenaza a alguno de los compañeros, amenaza también al establecimiento, que en algunas de las palabras que dice es que todavía tiene ganas de incendiar el colegio, que sabe que no lo puede hacer, pero las ganas todavía no se le fueron. Los padres muy enojados de este colegio, que no trascendió el nombre del establecimiento, pero sí la zona, estamos hablando del barrio Jardín. Los papás inmediatamente, cuando el domingo, última hora, llegó los videos de este joven, de este niño prácticamente, de sexto grado, amenazando a alguno de los alumnos, amenazando obviamente el establecimiento, muy asustados. El lunes se presentaron en el establecimiento para que el colegio tome cartas en el asunto. ¿Qué se sabe, Lomi, hasta el momento? ¿Qué pasó con esta criatura? O sea, no está yendo al establecimiento, aparentemente está suspendido, recién el jueves iría y se presentaría por sus padres. Esa es la medida que hasta el momento... Claro. Hay un dato clave, Lomi y Jime, nosotros pasamos una parte del video, pero hay más de este video, de hecho hay partes del video donde se ve la cara del chico, que no nos vamos a mostrar eso, con más frases que son las que decía Jime recién, ¿no? Donde ya hay como... ¿Viste esa última parte que dijimos? Mañana la voy a usar. Bueno, hay como una continuación de todo eso, que no lo tenemos. Pero bueno, por lo pronto es curioso esto de que no hay datos de cuál fue el colegio, no hay datos de quién vive en esa casa, más que los que nos pudo aportar Jime ahora, que son los únicos que divulgaron. Y hay miedo en Córdoba. Claro que hay miedo por esto. Claro. ¿Al nene no va porque le dispidieron que no vaya o porque tomó la determinación la familia que no vaya? No, no, no hay... Bueno, ya después nos ampliaremos, ¿no? Pero qué tema alarmante, sin lugar a duda. Ni hay que llegar a una agresión, ¿eh? Si ese arma tenía una bala en la recámara y quizás el nene lo sabía, en un accidente ya estamos hablando de una tragedia. No, totalmente. Acá hay la directora de conducta policial de Córdoba, no, porque esto ahora no está hablando nadie, hablaron más temprano, dijo que iniciara una investigación de oficio, que esto habría sido en un ámbito privado y que el arma pertenecería o tendría vinculación con algún integrante de la fuerza, esto lo contaba Jime recién, que ya no está en este momento en la fuerza. Y de esta manera deslizaron que la pistola que se observa en imágenes podría ser un policía retirado y que está todo esto en investigación. Y lo que remarcó la dirección de capacitación de policía de Córdoba, bueno, era obvio que le iban a decir que ellos capacitan y entrenan a los efectivos en manipulación del armamento, preservación, resguardo. Bueno, dando explicaciones esperables de todo esto, pero hay una investigación de oficio.